Quiero enborrachar mi corazón Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre es mía Esa cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzán Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia Escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto le hablará De amor Hermanos Yo no quiero rebacarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Acerca en las cosas muertas De mi juventud Y me abandoné en tu tango gris Quizás a ti te hiera igual Algún amor sentimental Llora mi alma de pantoche Solo y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para hablarlo de una vez Quiero emborrachar al corazón Para poder después brindar Por los fracasos del amor Nostalgia Angustia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará De amor Hermanos Yo Yo no quiero rebacarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Acerca en las cosas muertas De mi juventud